¿Qué tal mis queridos amigos, amantes al folclore vallenato? Bueno, tema del momento en el ámbito, la separación de Ana del Castillo con su acordeonero y supuestamente expareja sentimental, el Chide García. Ana se une más ni menos que al rey vallenato, Sergio Luis Rodríguez. Sergio Luis Rodríguez, excelente acordeonero, por donde me lo pongan, se dio a conocer y todos sabemos que su mejor momento lo vivió al lado del caballero Peter Manjarrés. Ahora la pregunta del millón, ¿será que por fin Ana del Castillo va a pegar un éxito vallenato? Hablo de éxito vallenato propio porque de hecho ella reencaucha todos los discos y no lo hace mal, lo hace muy bien. Ana la ha ido muy bien cantando reencauches de Poncho, de Diomedes, la ha ido bien reencauchando discos de Nelson Velázquez, también lo ha hecho muy excelente, pero seamos sinceros, ese disco que sacó el año pasado y que la cachera, ese disco no fue un palo así para decir que fue un exitazo, hasta el momento un éxito, Ana nos ha sacado y ustedes saben que es así. Todo el mundo se está preguntando que por qué se separó del Chide García, pues al parecer fueron problemas que no fueron profesionales, fueron temas sentimentales, personales de ellos, ellos dos tenían una relación amorosa que habrá pasado, solamente ellos saben. Eso es lo malo de a veces mezclar las cosas sentimentales, las cosas personales con lo profesional. Independientemente, ella pueda hacer con su vida lo que quiera, ella pueda andar con quien quiera. Ya con estas serían dos relaciones que se la ha conocido con Acordonero, también había tenido una al parecer con Saúl Alemán y ahora con el que era su compañero de fórmula, el Chide García. Bueno, se habla de un ofertazo que le hizo Ana del Castillo a Sergio Luis Rodríguez, que Ana le está metiendo con toda, porque no le fue muy bien que digamos en el lanzamiento, ahora se le presentó este tema. Como que ya vio la hora de que ya tengo que buscar un compañero profesional para que la carrera mía pueda despegar y así puede pegar un éxito vayanato. Como le digo, personalmente no lo ha pegado. Pero ¿cuáles fueron las ofertas que le hizo Ana del Castillo? Y es que aunque inicialmente el trabajo sería por lo que resta del año y sin contrato fijo, al parecer la cantante habría logrado convencer a Checho con una jugosa oferta económica por presentación. Además le brindaría comodidades al acordonero, como el de permitirle seguir permaneciendo en Estados Unidos y pagarle tiquetes aéreos desde ese país hasta Colombia cada vez que él lo requiera. Esta pareja musical ya había tenido presentaciones hace algunos meses en suelo norteamericano y ahora que iniciaron en Colombia al público le ha gustado mucho. Sergio Luis estaba alejado por temas personales y religiosos del mundo artístico. Y ahora que regresó, otro factor que pudo influir en la decisión positiva del artista sería el próximo lanzamiento de un trabajo discográfico que hizo con artistas reconocidos como Elger Dayan, Diego Daza, entre otros. Y esto, lógicamente, le ayudaría mucho. Ya lo sabes, amigo, esto es Folclore Vallenato. Gracias.